Hola, bienvenidos a algunos de los temas importantes a esta hora. Kicillof en Nueva York, el ministro de Economía expondrá hoy ante la ONU en el G77 más China, hará una presentación sobre el proceso de reestructuración soberana de deuda y las acciones argentinas, transmite la televisión pública. Financial Times contra los fondos buitre, para el diario inglés el fallo del juez Griesa es una extorsión respaldada por el Poder Judicial de Estados Unidos. Operativo Antidrogas, la Policía Federal detuvo a 18 narcos, la mayoría de nacionalidad colombiana con 20.000 pastillas de éxtasis, 25.000 dosis de LSD y frascos con marihuana. Propuesta de UNICEF para España, el organismo sugirió crear una asignación universal por hijo de 1.200 euros al año para reducir la alarmante pobreza infantil debido a la enorme cantidad de desocupados. Riquelme se iría de boca, el volante anticipó que si todo sigue como hasta ahora, el próximo lunes será el último día en el club. Claudio Borghi le ofreció ir a Argentinos Juniors. ¡Vamos Argentina! Luego de informarnos, seguimos disfrutando del Mundial Libre y Exclusivo por la Televisión Pública. ¡Hasta luego!